Bueno, un poco existieron varios comunicados de los compañeros, incluso de diferentes sectores de la localidad, de la provincia, el presidente del partido también se ha manifestado, digamos, todo en la misma sintonía y en acompañamiento al compañero Gioja, que bueno, fue una medida que creemos que fue irresponsable del Poder Judicial, una intromisión también del Poder Ejecutivo junto con el Poder Judicial sobre un partido de lo cual debe dirimir sus cuestiones internamente, ¿no? Tiene un funcionamiento y no está bueno que se meta a otras cuestiones para poder resolver las problemáticas internas, incluso de posicionamiento. Incluso llama la atención que esto surja en momentos en los cuales se evidencia la posibilidad de que la unificación de un espacio, por ejemplo, del Partido Justicialista como eje central de un movimiento nacional y popular pueda llegar a unificarse para poder ser alternativa de gobierno. Entonces, cuando eso empieza a suceder, aparentemente para los intereses del gobierno nacional, de Macri, esto significa un riesgo y utiliza al Partido Judicial para generar dificultades de organización. Mientras tanto, bueno, creemos que va a prevalecer la cordura porque hay un amparo presentado. Ahora el Poder Judicial tiene la responsabilidad de resolver esta situación y normalizarlo, algo que generó una alteración desmedida, digamos. Y mientras tanto, bueno, nosotros nos debemos a la organización de ese espacio nacional y popular que se siente identificado un amplio conjunto de la población que creemos que esa unificación de ese espacio y esa consolidación de ese espacio va a ser el único que pueda confrontar a estas políticas neoliberales que Macri está generando sobre la población, generando tantos malestares hacia sectores amplísimos, hacia los jubilados. Bueno, es innumerable y ya es difícil poder seguirle el hilo a tantas cosas, ¿no? Bueno, de alguna manera sería como una cortina de humo, Ricardo, a todo lo que está sucediendo esta intervención del PJ, porque bueno, ya sabemos que la Patagonia tiene los índices de inflación más altos de todo el país. ¿Y cómo hace la población para vivir? Situaciones muy complejas, muy difíciles, que además la gente por la situación misma que vive no las analiza porque no tiene tiempo, está ocupada en cómo mantenerse, cómo ingresar y llevar el pan de cada día a la casa. Pero estamos viviendo una situación re compleja desde que asumió este gobierno y esta intervención de los distintos poderes en la que aplica el gobierno nacional a través de una justicia funcional es la misma que sucedió acá con la supervisora de nivel medio. O sea, el Consejo Deliberante está en la misma línea. Entonces, no sorprende, pero mella lo institucional, mella todo lo que tiene que ver con el sistema democrático y da vergüenza, da bronca, da impotencia, porque un gran sector de la población, al no tener ese análisis que hace falta, debería estar haciendo un rechazo generalizado. Lo hacemos nosotros porque, bueno, estamos en esta actividad de llevar adelante la voz de la gente a partir de los partidos políticos que, gracias a Dios, cuesta sostenerlo, pero gracias a Dios están vigentes. Pero esta gente quiere que desaparezca todo, lamentablemente, porque es la idea para poder reinar. Ricardo, el domingo último se imponía el Frente para la Victoria en una intendencia. ¿Eso qué marca? ¿Una tendencia hacia 2019? Esto es una continuidad. O sea, nosotros tenemos... No hay nada separado. El resultado de las elecciones legislativas se van a reflejar en cada elección comunal en el 2019, en la elección provincial. y yo estoy convencido de que nos vamos a recuperar porque están tratando de dividirnos por todos lados, pero creo que tenemos la obligación de ser inteligentes, de ir fuerte a la elección del 2019 y vamos a recuperar el Estado a nivel nacional también. Beretinec no puede ir como candidato a gobernador. ¿Tienen... Temen por una alianza con... Cambiemos a nivel provincial? Y hay un montón de cuestiones que son obvias, si te ponés a analizarla. Pero también es cierto que en estas componendas así de dirigentes, componendas de cúpula, a veces te sale mal la jugada y es probable que te dé colgado una tela araña. Yo espero que no le pase eso al gobernador para que no se le termine la carrera política, pero es muy probable. Y si no, él seguramente tendrá garantizado algún cargo de senador o de diputado nacional. Pero más allá de Beretinec, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para la recuperación de la calidad de vida de la gente. O sea, hasta el 2015 creo que ahora quedó más evidente que nunca. Hasta el 2015 la gente vivía a través de las políticas que implementó el gobierno nacional durante 12 años y que le dieron alegría. Si hoy vos mirás la gente, tiene la cara larga de nuevo como en los 90, como bolsillo con piedra, y hay una tristeza generalizada y un malestar y una descomposición y una violencia que, bueno, da miedo. Pero todo esto ha sido potenciado por las políticas que ha aplicado este gobierno en estos dos años y meses.